Tenemos la satisfacción de dar el alta a nuevos pacientes para reincorporarse. Son pacientes con una evolución favorable, han tenido dos pruebas ya negativas, todas las características del alta. En total, para el día de hoy estaríamos dando ya ocho pacientes de alta. Es una gran, gran alegría para todo el pueblo potosino. Son pacientes que están totalmente asintomáticos y tenemos también la alegría de que un niño, un angelito, está volviendo a salir, una nueva vida y eso nos alegra a todo el equipo del COVID. Agradecer siempre a todas las licenciadas, auxiliares, manuales, médicos, médicos que están dando cada día por el bienestar de toda la población potosina. La evolución ha sido favorable, los pacientes han estado 30 días aquí internados. Los pacientes cumplen con las condiciones ya de era alta. Son pacientes que han evolucionado muy favorablemente. Bueno, en principio yo agradecer a Dios, ¿no? Porque desde el primer momento yo he confiado en Él, ¿no? Bueno, y agradezco también a los doctores que me han atendido, como al doctor Pinto, también al doctor Giovanni, que ha sido el doctor de mi hijito. Gracias le doy a Él. También emocionalmente me puse mal y ellos también me han ayudado a sobreponerme. Y bueno, una parte de mí se queda aquí, que es mi niña, ¿no? Y espero que también en mi casa le voy a esperar a mi hijita. Bueno, yo le diría a la gente que, bueno, se cuide porque es duro estar aquí, es difícil. A veces no sabes qué vas a hacer. Y es algo terrible, ¿no? Yo le dijera que se cuide y se laven a cada momento sus manos. Ya voy a ir a mi casita. Estoy feliz, pero mi hermana se va a quedar aquí. Pero ya te vas a encontrar con ella. Sí. Van a hacer su dolor por ponerle a irse, sí. Y después, si sale negativo, me voy a superar mucho. ¿Qué les dirías a los niños como tú? Que se laven las manos cuando se van en el baño, ven lavarse cada rato. Y que se ven lavar cuando comen la comida. Primeramente hay que agradecer a Dios, quien ha estado en cada momento de mi vida, y a los doctores, unos increíbles doctores que nos han cuidado en cada momento. Bueno, agradecer a todos los doctores y principalmente a Dios. Ahora vuelvo a mi casa, con mi familia. Estoy muy feliz por eso. Y gracias a Dios, a los doctores. Que sigan con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque prácticamente esta enfermedad va a empezar a crecer más seguramente. Y va a ser más peligroso para aquí, para los doctores. Para todos nosotros va a ser más peligroso. Pero, entonces, ninguna medida de seguridad que puedan, que ellos obvien, que todo, medidas de salida, medidas de llegada, lavarse las manos, todo eso, uso de guantes, todo, los barbijos constantemente. Así podemos ayudar más a los doctores. Esto es una enfermedad que la vamos a pasar como sociedad seguramente. Entonces, es como una enfermedad que todos tenemos, que somos responsables. Toda la sociedad potesina va a pasar. Entonces, hay que cuidarnos y hay que ser muy responsables. Estamos nuevamente reunidos para dar de alta al último pacientito pediátrico que teníamos en este centro de aislamiento, Ronald. Un niño de 7 años que felizmente ya ha vencido esta enfermedad. Podemos decir que Ronald está sano. Lo bueno de él es que se ha encontrado asintomático durante estos días, durante su internación. Estamos felices por el alta que estamos dando. Y aprovechar también para recomendar a la población que mantengan las normas que nuestras autoridades van dando a conocer. No dejemos que nuestros pequeños se enfermen. Cuidémoslos en casa. Evitemos que estos también entren en contacto con el exterior para que se nos contamine. No quisiéramos que otro niño más vuelva aquí con esta enfermedad. Pedimos que estos estén al cuidado de sus papás. Y pues aguantemos, ¿no? Aguantemos que vamos a ganar, vamos a salir de esta pandemia. Y pues aguantemos, vamos a salir de esta pandemia.